El misterio de la dignidad La santísima dignidad es el núcleo de la fe cristiana. Si algo une a cristianos de diferentes denominaciones, es este gran misterio, que Dios es tres personas, pero un solo Dios. Este misterio, por más difícil de explicar que sea, es una verdad que se nos ha revelado a través de las escrituras y la tradición de la iglesia. Ha habido muchos intentos por parte de los teólogos a lo largo de la iglesia y de los siglos para explicar la dignidad. Algunos han usado varias imágenes y otros han utilizado imágenes complicadas y otras imágenes relacionadas con nuestra naturaleza humana por ser criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Como San Agustín, por ejemplo, usó el hecho de que nuestro intelecto tiene comprensión, memoria, voluntad, tres facultades, pero un intelecto, como modelo para la trinidad. Otro ejemplo simple pero brillante fue San Patricio. Explicó el misterio de la Santísima Trinidad a los irlandeses utilizando un trébolo, una pequeña hierba que tiene tres hojas en un solo tallo. El padre Joseph Bremer, en una reflexión de la homilía sobre la Santísima Trinidad, dijo que la doctrina de la Trinidad no fue un descubrimiento súper científico, como si los primeros padres de la iglesia miraran a Dios a través de un telescopio de alta potencia y vivieran a través de tres personas. La doctrina de la Trinidad pone en palabras la experiencia cristiana de Dios como que revela a través del Jesucristo. Y esto es tan cierto. Dios se reveló a sí mismo a través de los profetas para ser un Dios fiel, lento para la ira, rico en bondad y en el momento señalado. Dios se reveló a sí mismo a través de Jesucristo. Jesús le dijo a Felipe, Cualquiera que me haya visto, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y después de la ascensión de Jesús al cielo, Dios continúa revelándose hacia sí mismo a través del Espíritu Santo. Pero el Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que he dicho. Hermanos y hermanas, nunca podremos entender completamente y explicar claramente este gran misterio hasta que estemos cara a cara con Dios. Pero hasta entonces, creemos en fe, lo que nos está transmitido por los apóstoles, que Dios es tres personas, pero un solo Dios.